Soy aquel michoacano que el peto se ha ganado Y allá por los noventas esto con tiempo encerrado El que adora sus hijas, mis princesas queridas Hijo te sigo esperando Todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento Saben que lo primero es que a la población respeto Si quieren agarrarme, saben que va a costarles Si yo no conozco el miedo Ya saben que Nemesio, donde quiere andar recio Al mando de las cuatro y bien listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Ya conocen mi furia y el equipo que me cargo Allí están los elites y guerreros enfermando Ya saben que en Jalisco Las cuatro están al tiro y manda el señor de los gallos Ya saben que Nemesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y listo para topar Hoy quiero relajarme, voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Y hay nomás pa' que echaquen el dato ¡Júbilo!